Pues vamos a darle al modo de historia Un mapa más Capitulo 8, a la verga Vamos a ver, saca tu patrio Maricholo ¿Dónde mierda estamos? Estamos aquí El jefe está ahí arriba Uy, ahora son 16 Pero vale en ver, yo voy a perder ¡Vamos! ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 ¡Everamilató y tightly son 20 ¡Vamos! 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 ¡A la vez vamos! ¡Vamos! Están medio cagados al ataque fuerte de Anshan, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo hacer esto rápido, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hum! Ver a qué hora es... ¡Una de la mañana! ¡Una de la mañana! ¡Puro clon! ¡Vamos a apretar a estos clones! ¡Pum! ¡Oh, dios! ¡Oh, dios! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Yup! ¡Le hit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Keyo! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Yichu pataón! ¡Ya, todo serio! Vamos para allá Uy, apareció un boom Esos son los más fáciles de putear, ¿eh? Son los más fáciles de putear ¡Uy! ¡21-21! Pero igual les hago caca, ¿eh? No son los originales, ¿eh? No son copias A ver, supongo que hablarán, ¿no? ¿Hablarán o no hablarán estos huevones? Creo que sí van a hablar ¡No Angst, ¡no! ¿1 o 4 2 2 2 2 1? ¡No! Sí, no! ¡Noıtas! ¡No! 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 ¡Tobe! ¡Un beso, no ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Thuscríbete! ¡Suscríbete! ¡C厚み destino de infinidad! ¡ethノal de hace cuatro minutos! ¡No es cierto ahora! ¡Y al много domicilio! ¡No es cierto ahora! ¡Es cierto ahora! Quiero sacar el DRAMATIC FINISH Mira, apareció un Vegeta aquí Puta madre Me dan 50 Zunis This is the doble of Vegeta ¡Data! Si, te voy de acuerdo contigo, Emoji historia tiene mucho relleno, pero, eh... Más relleno... Más relleno que mi pie... ¡Vamos! ¡Es todo o nada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy nivel 15! ¡Cambio de personajes! Hay que creepypasta de Tokidoki ¡Pues debe haber! ¡Ah! Debería estar así... Creepypasta del Tokidoki No puedo causar a Goku Solamente a Goku... ¡Oh, ya! Y a Majin Bu ¡Oh! Por ese Bu maldito ¡Nivel 26! A ver... El Doki Doki... ¡Oh! Vídeo... Aguata, aguata... Escena, escena bloqueada... El Doki Doki... El Doki Doki... El Doki Doki... El Doki Doki... El Doki... El Doki... El Doki, El Doki... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es un video editado? ¿A mí me incluí una mamada o qué? ¡hh! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? Que es馬a o qué? A ver Ahora si vamos por el jefe Hay un Goku aquí Nivel de 21 Me cago de risa No hay reto No hay reto Más pinches clones Que su puta madre Hasta que al fin me atacaron Hasta que al fin me atacaron No hay reto 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 ¡No puede ser que pescara se debe ir agujerna! ¡No lo puedo no hacer! ¡No es heavy! ¡No! Destructivo, terminado! Qué fácil es esto Edición gato de los niños ¡No señora! ¡No, no! Está arado! Esa puta edición rata ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Hmm... No es malo, ¿no? Podría que hacerle más 40 puntos... No, no, no. No, no. O sea, tendría que usar comida a todo el mundo y quiere ganarle con una puta bolita. No, no, no. 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 No, no.